hola qué tal muchas gracias por visitar el canal esto es chala tv tal como dice el título de este vídeo al comunicador nelson javier le fue amputado parte del pie derecho tras batallar durante dos años con una diabetes que se le complicó la información fue confirmada por el conocido presentador desde la habitación del centro de salud donde se recupera nelson javier conocido popularmente como el cocodrilo dice estar afectado emocional y físicamente pues la cirugía se realizó el pasado lunes pero confía en recuperarse para luego colocarse una prótesis y volver a sus actividades cotidianas reiteró que lo que está buscando es una mejor calidad de vida y lo está consiguiendo a todos mis seguidores y no seguidores quiero informarles lo siguiente vine el lunes a una distinguida clínica de esta ciudad de santiago por una situación de salud no salió otra razón a nosotros en el día de ayer no cortaron el pie derecho por encima de el tobillo y por debajo de la rodilla es una situación difícil lamento decirle a ustedes esta situación espero oraciones de ustedes y siempre de recibir el amor y el cariño que nos brindan en nuestros medios que nos lo bendiga y muchas gracias hace unos días nelson javier anunció mediante su cuenta de instagram que debe ser ingresado en un centro médico cada seis meses durante cuatro días para realizarse todos los exámenes del lugar y evitar el retroceso de la diabetes que padece desde aquí les enviamos toda nuestra solidaridad y una pronta recuperación para el veterano comunicador nelson javier también conocido como el cocodrilo recuerda que como siempre puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete si aún no lo has hecho activa la campanita de las notificaciones para que siempre te mantengas actualizado dale me gusta a este vídeo para que la información le llegue a más personas muchas gracias hasta luego un saludo y un saludo y un saludo un saludo y un saludo y un saludo un saludo